Tras la llegada de la pandemia al mundo, quedó al descubierto las fallas de la cooperación multilateral para los países en vías de desarrollo del hemisferio, explica el secretario adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Las condiciones estructurales de desarrollo son desiguales y hay que leerlas de ese punto y de ese modo. Y esto es el punto, nos parece lo más crucial, lo más crucial. Si nosotros nos demos cuenta después de esta vacuna, porque uno puede decir lo que quiere, puede citarlo 400 millones de veces en multilateralismo, queda bien, es súper política el correcto. Pero cuando uno va a ver cómo funciona y cómo funcionó en el último periodo, uno se da cuenta que hay algo que no va, que no funcionó, que no vino de abajo hacia arriba. Y en ese contexto, el tema de repensar a cómo se coopera y al tema de pensar que no es sólo tener un ingreso medio, sino una capacidad de desarrollarse, la capacidad de tener la variable distributiva, la variable de participación, la variable de pobreza, la variable de institucionalidad, la variable del progreso técnico como se distribuye, son variables importantes. Entonces, repensar a la cooperación es un tema fundamental. Y la cooperación hay que pensarla desde estos organismos, desde los países hacia arriba. Button up, tiene que ser un debate de ese tipo. Porque si la vamos a hacer en los organismos y la va a bajar y vamos a decidir los decretos, esto termina, esto no va. Expone que los retos aún continúan y es necesario implementar estrategias de desarrollo económico apegadas a la realidad de cada nación. Y saben qué? Esto tampoco ayuda al multilateralismo. Si uno mira el multilateralismo desde arriba para abajo, sí, pero cuando uno mira desde abajo de los países para arriba y se dan cuenta que el modelo de desarrollo no viene tomado en consideración, es evidente que es uno de los temas más importantes. Y por eso, esta es la propuesta de nosotros. Y los invito a cómo razonamos una cooperación renovada, cómo hacemos la cooperación bajo estos parámetros. Entonces eso nos parece extremadamente importante y tiene una historia muy cepalina. Y miren, la pandemia, voy a decir muy rápido, trácate, la pandemia lo refuerza a todos los indicadores. Crecimos, pero vamos a volver al mismo plató que teníamos antes. La desocupación aumenta y en eso el tema de las mujeres sigue aumentando y sigue siendo un tema que lo golpea más que a la otra parte de la sociedad. El tema de pobreza va a aumentar, el tema de pobreza va a aumentar y el 40 por ciento de la población en América Latina, en América Latina, una de las regiones donde se producen más alimentos está en condiciones de inseguridad alimentaria. Entonces se dan cuenta que no es crecer, que no es tener algo que va solo para arriba, es cómo se crece, cuál es su dirección, cuáles son los mecanismos. Y eso nos parece fundamental y el espacio fiscal es uno de los elementos que también nos explica esto. Marcos Medina, Noticias 12.